Muy buenas tardes a todas las personas que hoy habéis decidido tomaros un té rojo y negro con nosotras aquí en este espacio que es la hora del té rojo y negro. Esta tarde, empezamos con esta trayectoria, tenemos como invitado a Miguel Montenegro. Pero antes yo quisiera explicaros por qué nace esta hora del té rojo y negro y por qué decidimos contaros experiencias de gente que se dedica a lo que es el sindicalismo, y para poner en valor que la lucha de la clase trabajadora siempre tiene respuesta y siempre se consigue en una serie de labros. Esta tarde tenemos a Miguel Montenegro acompañándonos y os voy a explicar... Bueno, no, vamos a preguntar, ya os he explicado en qué consiste esto. Pero sí querría deciros una cosilla. Si queréis seguir tomándonos todos los sábados a las 5 de la tarde con nosotras, ahí aparece suscribir, ¿vale? Que es simplemente ticándolo, es gratuito y os podéis suscribir a lo que es la página de YouTube de CGT Andalucía. Y en la campanita que aparece también, haz darle o avisamos en el momento que subamos cualquier vídeo, ¿no? Y así siempre o estamos juntas. Cuando yo me refiero, hablo de juntas, no es que quiera hablar en femenino, ¿no? Yo para que incluir a todo el mundo me refiero a personas, ¿vale? Todas las personas juntas y todas estamos aquí esta tarde tomándonos este café, ¿vale? Bueno, pues vamos a lo que venimos. Muy buenas tardes, Miguel Montenegro. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí tomándonos nuestro té. Una cosilla, Miguel. Vamos a contarle a todo el mundo que lo está viendo en este momento. ¿Quién es Miguel Montenegro y de dónde viene Miguel Montenegro? Bueno, pues Miguel Montenegro viene de un pueblo que se llama Bogadilla, en la provincia de Málaga. Es el mayor de cuatro hermanos, de una familia humilde. Mi padre ha sido trabajador del campo. Un trabajador absolutamente entregado al trabajo, no saber lo que es descansar ni un solo día, y el trabajo del campo desde que sale el sol hasta que se ponía, ¿no? Más subyugado por tener unas tierras arrendadas a un señorito, general franquista, que tengo unos recuerdos que quizás eso es lo que me despertó un poco la rabia contra, de niño, ¿no? Contra lo que veía. Este señor aparecía todos los 29 de septiembre por el cortijo donde tenía a mi padre arrendado, donde tenía animales y donde además cultivaba cereales, fundamentalmente. y venía a cobrar la renta sí o sí. Hubiese llovido, hubiese nevado o no lo hubiese hecho, sin tener en cuenta que hubiese habido buena cosecha o mala cosecha. Pero más allá de eso, esa sumisión al señorito, yo la veía cuando o bien mi madre o mi abuela, que vivíamos juntos, preparaban ese día las mejores cosas que se podían disponer, ¿no? Por ejemplo, hacían una tarta o un bizcocho, el mejor café o la leche de las cabras, que mejor leche daba. Y eso a mí me repateaba. Eso, bueno, yo empecé muy jovencito también trabajando en el campo, ayudando a mi padre, por supuesto. Sabía lo que, la dureza del trabajo en el campo y la poca recompensa, aparte de esa humillación que yo veía que sufrían mis padres por ese individuo. Pues eso me hizo decir que, bueno, yo tenía que hacer cosas, que del campo había que salir, ¿no? Y, bueno, pues me presenté a las oposiciones de Renfe, Bogotilla es un pueblo netamente ferroviario, y entré en la 44 promoción de militares en práctica. Y desde ahí, pues, bueno, empecé a conocer lo que era el mundo laboral. A los dos años de entrar, sufrí mi primer despido, y a partir de ahí fue cuando tuve que empezar a fajarme, a decir, aquí, si no nos movemos, nos comen el terreno. Aquí algo está pasando. Y es como llegas a ser sindicalista, ¿no? Que es lo que te lleva a decir, voy a representar a la clase trabajadora, porque independientemente de que tú, bueno, que se te presenta un despido, pero es que tú llegas a un momento que empiezas a representar a la clase trabajadora. ¿Qué te lleva a hacerlo? Bueno, yo ingresé en Renfe en el año 1984. En el 16 de julio del 86 me despidieron por primera vez. Tuvimos dos años y medio ahí de lucha, hasta que obtuvimos una sentencia de despido radicalmente nulo. Volvimos a la empresa, aunque no en la categoría profesional para la que nos habíamos preparado, para la que opositamos en su momento. Pero bueno, como se decía, había que entrar dentro. Fui trasladado a Madrid. Y ahí en Madrid, pues, después de también una leve pasada por tierras de Soria, por Medina Celi en concreto, fui destinado a apoyar a un mediano. Y, claro, pues, lejos de mi casa, cuando terminaba mi jornada laboral de seis de la mañana a dos de la tarde, pues, tenía luego, pues, mucho tiempo. Y para no subirme por las paredes, pues, me dedicaba, pues, a difundir entre mis compañeros y compañeras, pues, las cuestiones que yo consideraba que eran justas para los ferroviarios, para intentar mejorar nuestras condiciones sociolaborales. Y, bueno, pues, me dedicaba a recorrer las estaciones del ámbito de la Tierra de Madrid. La verdad es que no se me daba mal afiliar gente. La gente, cuando les explican las cosas, y tienes ese tacto y esa delicadeza, bueno, pues, se suman a lo que les mantiene, si además es coherente lo que les estás diciendo. Y ahí, a partir de ahí, bueno, pues, un buen día, aparece un tal, el Adio Villanueva, que me dice que quiere contar conmigo para el equipo estatal del sector ferroviario. Yo me quedé un poco patidifuso, puesto que una persona sin ninguna experiencia sindical, de las que de entonces no tenían ni idea de lo que era el Estatuto de los Trabajadores, ni siquiera nuestra normativa laboral, y me resistía un poco porque me daban bastante respeto, ¿no?, en esa situación, irme a un equipo estatal del sector ferroviario de la CGT, sin tener conocimiento, pues, me daba... Pero insistió y le dije, bueno, venga, vamos a probar. Y, bueno, pues, estos fueron los comienzos, ¿no?, desde ahí hasta ahora, ¿no?, que, como yo creo que ya todo el mundo conoce, pues, soy el secretario general de CGT Andalucía, CEUTE Melilla, y estamos intentando hacer lo mejor posible para que la CGT sea el referente que la clase trabajadora necesita. Bueno, cuando ibas a hablar, ¿no?, por la gente, por las tardes, después de tu jornada laboral, eso porque se te daba bien el palique, ¿no? Y yo quiero recordar una cosa que siempre nos dices a nosotras, cuando tú dices, venga, es que hay que hablar, ¿no?, tenemos que hablar todo el mundo, y decir lo mismo que hice aquí, decirlo delante de mucha gente. Y nosotras te decimos, no, no, que es que a mí me da vergüenza, y siempre nos cuentas una anécdota, cuentas a toda esta gente que nos está escuchando hoy esa anécdota, Miguel. Sí, es una anécdota que llevo, además, con mucho cariño, ¿no? Suelo llegar al equipo estatal y Eladio, como buen sindicalista que era, pues lo primero que hace es decir, venga, que nos vamos a ir a Málaga, a tu tierra, para que vamos a hacer allí asambleas y vamos a ir, que la gente te vaya conociendo como representante de la CGT. y lo primero que hace es, bueno, vamos al taller de Renfe, unas 300 personas por aquel entonces, donde hay que hacer asambleas con micro en mano, era la primera vez que yo tenía un micrófono en la mano, y, bueno, yo voy allí acompañando a Eladio, una persona conocida, y creía que él era el que iba a dar la asamblea. Y, bueno, pues Eladio me coge y me dice, no, no, el que habla él es tú. Pero, ¿cómo que hablas tú? Y, total, que allí puesto, en los 20 minutos de bocadillo que teníamos que hablar sí o sí, pues allí se pone Miguel con aquel micrófono, con, bueno, con todo tipo de burbujas en el estómago, y no salía del sitio, lo único que salía, comisiones nos vende, comisiones son unos traidores, y comisiones, bueno, nos están llevando a la ruina a la empresa, ¿no? Todo ello en un lugar donde el 90% de las personas eran afiliadas a comisiones. En fin, unos sudores terribles y un mal momento. Pero no quedó ahí la cosa. Al día siguiente nos vamos a Almería, y en Almería había convocada una rueda de prensa en defensa del ferrocarril. Y allí sí que yo iba tranquilo porque, ante la prensa, digo, aquí habla el adiós seguro. Bueno, pues cuando se sienta a mi lado, se sienta también a mi lado Antonio Reine, que en ese momento era compañero del responsable de la sección sindical del sector ferroviario en Almería, y el adiós vuelve a hacer lo mismo. En dos salón micrófono, además había televisiones, yo nunca había hablado ni para un medio de comunicación ni para una televisión. Y eso sí que me superó. Sentado allí, delante de aquella presión, la mesa temblaba, pues que daba gusto. y desde luego, no sé ni lo que dije, pero seguramente no sería muy coherente. Y ya digo, porque los nervios me pudieron y después de todo, el adiós me da un abrazo y me dice, Miguel, lo has hecho muy bien. La CGT como organización, ¿no? Nosotras tenemos una serie de valores, ¿no? Somos anarco-sindicalistas, defendemos lo que es el apoyo mutuo, la autogestión, y somos libertarias. Entonces, de todos los valores que tenemos las personas que estamos en CGT o por los que vamos caminando, decántate por alguno o dime, pues, este valor... Bueno, ser libertario es una cuestión que se va adquiriendo poco a poco conforme se va practicando. Es muy difícil en un mundo como el que estamos, globalizados, y donde el capitalismo impera por todos sitios, incluso te lo van inyectando en venas desde el colegio. Es difícil que puedas llegar a creer en la autogestión, puedas llegar a creer en el apoyo mutuo, pero la práctica de eso la ayuda el decir todos y todas somos iguales, vamos a empujar en esta misma dirección, vamos a... podemos conseguir las cosas, hay que rebelarse contra el sistema. Bueno, pues eso nos lleva a que paulatinamente como organización sindical nos estemos convirtiendo en ese referente por el que venimos luchando algunos ya desde hace 30 años. Mucha lucha, muchas experiencias, ¿no? Sindicales las que has tenido muchas huelgas, háblame, la primera huelga, ¿cómo fue esa primera huelga? La primera huelga, la primera huelga que convocó el Sindicato Federal Ferroviario de la CGT en aquellos entonces fue un poco llamativa, fue... no nos iba a seguir nadie y entendíamos que... pero nos atrevimos, ¿no? Bueno, y me acuerdo perfectamente que aquella noche de la huelga con unos servicios mínimos totalmente abusivos porque, claro, en aquellos entonces no teníamos prácticamente representación ni siquiera en el Comité General de Empresas y, bueno, pues la Renfe se reía de nosotros y el Ministerio en su momento pues igual, sabíamos que iban a sacar trenes que no estaban en aquellos servicios mínimos y, bueno, pues las dos personas, bueno, yo con otra persona que era delegada en Málaga y por entonces estaba todavía en Madrid, pues nos decidimos ir a Bobadilla que es un núcleo ferroviario como todo el mundo conoce y en torno entre las 12 y las 2 de la madrugada pues entre dos personas conseguimos parar cinco trenes y nosotros mismos no lo creíamos aprovechamos de que, bueno, pues que hacer un pueblo que no tiene ni policía ni guardia civil pues podíamos mediante estrategias pensamos que podíamos influir en que la huelga fuese un éxito y la verdad que eso lo recuerdo perfectamente como una experiencia bastante gratificante, ¿no? No podré olvidar nunca a Paco Domínguez conmigo allí de noche poniéndonos delante de los trenes el jefe de estación como loco, ¿no? Aquí no está hay huelga y, en fin, poco a poco haciéndonos ganar el respeto como yo creo que ahora la CGT ya poco a poco lo va a conseguir Cuando vamos a negociar los servicios mínimos por lo menos la CGT siempre se nos escucha y luego más que nada porque sabe lo que le viene detrás cuando se negocian los servicios mínimos muchas veces ya ganan Bueno, el despido ¿no? Negociaciones háblame de los despidos por ejemplo Miguel Bueno, los despidos es una lacra absoluta que tenemos derivada de las distintas reformas laborales y de los sucesivos gobiernos gobiernos incluso que se denominan progresistas han flexibilizado la inestabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras Por cierto es muy importante que resaltemos que también los despidos se ceban más contra las mujeres que contra los hombres y bueno pues la herramienta que tenemos de lucha contra los despidos pues son dos vaya la acción sindical por un lado y por el otro la acción jurídica tienen que ser complementarias pero no debemos renunciar a la acción sindical para conquistar que las empresas den marcha atrás con decisiones que toman injustamente por ejemplo cuando compañeros o compañeras por el hecho de sindicarse el CGT se les represalia y se les despide desde luego eso como sindicato no podemos permitirlo y de hecho no lo permitimos y así estamos tenemos multitud de ejemplos de compañeras y compañeros que han sido readmitidos tras su lucha yo mismo fui despedido por convocar una huelga ya en Málaga una huelga en el sector ferroviario y tras ofrecerme pasar a formar parte del equipo de recursos humanos de Renfe para vender a los compañeros y no aceptar por supuesto al día siguiente me llegó la carta de despido mediante un notario a mi casa curiosamente además el notario se llamaba Madero Madero Nosotras negociamos y luego pues se consigue una serie de cosas ¿no? ¿Qué luchas son las que han dejado huella en Miguel Montenegro? Bueno pues tendría para escribir yo que sé el Quijote ¿no? pero efectivamente hay algunas hay algunas ¿no? que que son significativas que te marcan ¿no? por ejemplo conseguir eh las que CGT firmara el primer convenio en Renfe después de que la UGT y comisiones primero la UGT firmó un acuerdo de eficacia limitada y conseguimos mediante la movilización de que pudiéramos luego ser firmantes de ese convenio creo que es algo que también que marcó la trayectoria y luego multitud de no sé negociaciones huelgas por ejemplo que fueron triunfales después de mucho esfuerzo como la de la limpieza de Dialia las compañeras fueron ahí más de dos meses de huelga para conseguir tener dos días de descanso semanales y mejorar sus condiciones económicas bueno ahí está y que se pagaran además los días de huelga pues fueron logros importantes luego convertir en trabajadores y trabajadoras indefinidas en muchas empresas porque tenían los contratos en fraude de ley te recordando ahora mismo por ejemplo en Primor todas trabajadoras y conseguimos hacerlas indefinidas bueno una reciente negociación de un despido colectivo en un Jarros Café una multinacional que se instala en Málaga y que cuando constituimos sesión sindical despiden a nuestra gente pero no tuvieron en cuenta que habían despedido a más del 10% de la plantilla y era un despido colectivo y conseguimos que se readmitiera a todos el que quiso volver a trabajar y que además se indemnizara multiplicando hasta por 10 las indemnizaciones correspondientes bueno pues son cosas que se vienen a la cabeza pero son tantas negociaciones tantas batallas en las que bueno no siempre hemos ganado desde luego pero sí que en muchos de los casos no hemos ganado porque la patronal ha contado con las alianzas de esos sindicatos batistas esos sindicatos del régimen los sindicatos de la Fombra Roja como llamamos que son verdaderos traidores de la clase obrera y que no solo lo hacen en las empresas sino que nos lo hemos encontrado muchas veces también en los juzgados declarando contra los propios compañeros y compañeras en juicio de una sanción en un juicio de un despido o en alguna reclamación económica que de CGT están planteando y pensando siempre en lo que es el interés de la empresa por encima del interés de la clase trabajadora eso es lo que le ayuda mucho el sistema está montado de un modo que bueno todo el mundo conoce como UGT y comisiones tienen fundamentalmente también se dice pero tienen visitadores de empresas gente que con contratos también en precario nos tienen dedicados únicamente a recaudar delegados y delegadas para no perder ese 10% de representación y nos encontramos con que en muchas empresas ni siquiera se hacen elecciones sindicales hay delegados que representan en esas empresas pero solo sobre papel y muchas veces nos encontramos con trabajadores y trabajadoras que no tienen pero ¿cómo voy a tener que un delegado si no he votado nunca? Bueno hasta eso pasa es una perversión del sistema y es una la putrefacción de lo que es el organigrama sindical en este país que además se hace muy latente en nuestra Andalucía fundamentalmente porque desgraciadamente no terminamos de despertar y parecemos más el norte de África que el sur de Europa y bueno pues eso es otra de los grandes hándicaps con los que nos venimos topando pero otro de los grandes objetivos que también nos marcamos que desde nuestra militancia y desde nuestro compromiso de nuestras afiliadas y afiliados poco a poco vayamos ganando representación a base de demostrar lo que se hace trabajando y luchando por los trabajadores y trabajadoras y no con papeles que luego sirven para tener una representación que en la práctica no lo es si estos sindicatos convocasen algo lo estamos viendo ni sus propios delegados ni afiliados ni liberados perdón le secundan y eso bueno es un síntoma más de que se han convertido en meras herramientas del capitalismo y en meras herramientas del del poder establecido a través de una supuesta democracia que no es tal aunque el capitalismo y la forma como tú dices que está organizando el sistema nos lleva cada día a ser personas menos críticas y tener como asumir el síndrome del esclavo que mucha clase trabajadora ya lo tiene asumió si es verdad que cada día la gente bueno a pesar de la crisis que hay en el sindicalismo donde Comisión y UGT esos grandes sindicatos están cayendo pues CGT tenemos la suerte de cada día estar creciendo más donde hay ahora mismo una crisis en el sindicalismo CGT es una de las organizaciones que no para de crecer cuando estas organizaciones han perdido toda credibilidad en lo que en el espacio social claro lo decía estamos avanzando gracias a nuestra compromiso de nuestra militancia de nuestra gente de nuestro delegado y delegada en las empresas que están haciendo un sindicalismo diferente al que bueno estos sindicatos de salón nos tienen acostumbrados y eso es lo que hace que la clase trabajadora se esté fijando en CGT para organizarse y defenderse a partir de ahí bueno confiamos en seguir con esa progresión y que paulatinamente podamos alcanzar esos niveles de interlocución que nos hagan poder llegar a los cimientos del sistema para poder influir sabiendo que podemos contar con el respaldo de muchos y muchas compañeras para poder como decía mejorar sociolaboralmente y es muy importante también que mejoremos socialmente porque no podemos permitir que haya gente que no tenga que llevarse a la boca cada día o que estén en los umbrales de la pobreza por eso la otra gran pata de la CGT es la social no solo nos quedamos en los sindicals sino también en la social y no me voy a ir de esta tarde tomando el té sin mencionar la importancia de que se instaure ya la renta básica de las iguales madre mía muchas luchas muchas negociaciones porque cuando nosotros representamos la clase trabajadora pues bueno ahí tenemos que tener las cosas muy claras y en una negociación ante jueces o quien haga falta o los arbitrajes que arbitran muchos conflictos colectivos tenemos que dejar bien claro que lo que estamos defendiendo es a la clase trabajadora que no pierdan derechos o el conquistar derechos háblanos cuando nos presentamos una negociación que tenemos que tener en cuenta como representante de la clase trabajadora bueno lo fundamental es no perder el norte no tener tener muy claro tenemos que tener claro de que nosotros estamos no estamos ahí en nuestro nombre sino que de lo que salga de esas reuniones van a se va a afectar directamente a las condiciones sociolaborales de trabajadores y trabajadoras por eso nuestras prácticas habituales es siempre contar en esas reuniones con compañeros o compañeras que están afectadas por esa negociación y por supuesto antes de suscribir ningún tipo de acuerdo pues contar también con las personas afectadas mediante asamblea para que den su beneplácito o que pongan alguna pega por si hay que conseguir intentar conseguir alguna cuestión más o parece insuficiente hasta donde va dando el recorrido de la negociación a nosotros siempre se nos tacha de que no firmamos nada eso no es cierto no firmamos nada que sea nocivo para los intereses de los trabajadores y trabajadoras y bueno a los hechos nos remitimos son múltiples los acuerdos ventajosos para la clase trabajadora que tanto como organización a nivel global como en empresas o sectores llevamos suscritos y siempre podemos llevar a gala de que nunca hemos traicionado a ningún trabajador o trabajador más que nada es que es una cosa que tenemos bien clara que a quien representamos es a la clase trabajadora no representamos a la empresa la empresa ellos se representan solos aunque luego no encontremos en una mesa de negociación a otras secciones sindicales pues que eso tiene la misma voz que la empresa es que la empresa va a perder es que como pierda despide es que no podemos pedir eso pero bueno ahí seguimos en esa en esa lucha bueno yo esto lo digo porque lo aprendió de alguien ¿no? y ¿tú de quién lo has aprendido? ¿qué referente tienes tú? bueno pues mi referente inicial como decía fue el audio Villanueva ¿no? que siendo para mí un desconocido en aquel momento vino a buscarme y confió en que bueno por lo que yo hacía en mi tiempo libre podía ser aportar algo en aquel momento al sector federal ferroviario de la CGT y ahí fue cuando empezamos a tener esos contactos con el mundo sindical ¿no? a partir de aquella experiencia vienen las primeras elecciones sindicales en el comité C2 de Madrid y casualmente aquel trabajo que habíamos hecho dio resultado y encima ganamos las elecciones la primera vez que la CGT gana unas elecciones sindicales en un comité de empresas de red en todo el país pues la verdad es que fue algo también reconfortante y que te dice bueno pues no lo estaremos haciendo muy mal cuando las cosas la gente confía en ti en definitiva porque las elecciones sindicales se ganan porque la gente confía en las personas que lo representan para conquistar mejoras ¿no? tanto laborales como socioeconómicas ¿no? y bueno otros referentes pues no puedo olvidar cuando llegué allí al boquete como como le decimos ¿no? al comité al comité intercentro de de CGT en el sector ferroviario el apoyo que recibí de un compañero de Córdoba Antonio Casas que posteriormente abandonó Renfe para ser trabajador del sector público en Córdoba venirse a su a su tierra con el cual no tengo muy buen contacto todavía y por supuesto tengo que nombrarle porque es alguien que me ayudó muchísimo hasta tal punto que antes de yo venir trasladado a Málaga yo vine a Málaga por sentencia puesto que aquí tienes que pelear todo a base de como decía acción sindical y jurídica y fue un proceso bastante duro un proceso en el que cuando vamos a juicio reclamando mi plaza en Málaga que se le estaba dando a otras personas con peor derecho la empresa Renfe llega allí y alega ante el juez que hay que hay 1500 personas que son sobrantes en todo el estado y que si a mí me daban la plaza en Málaga podían verse perjudicados el litisconsorcio pasivo necesario aprendí en aquel momento esa palabra esa palabra y nos dio cuatro días para ampliar la demanda contra esas 1500 personas las cuales no conocía algunas de Málaga pero otras de Guipúzcoa otras de Coruña y nos llevó haciendo fotocopias porque había que dar una copia de la demanda enviarla a cada una de esas 1500 personas por cuatro copias porque había que dar otra al juzgado nos costó dos noches haciendo fotocopias en el local del sindicato federal ferroviario y Antonio Casas estuvo conmigo allí esa noche hasta que llegamos una furgoneta de papeles que luego no iban a servir para nada para llevar al juzgado y lo llevamos lo presentamos ganamos el juicio y a partir de ahí fue cuando me traen la de Málaga o sea Antonio es otro reconocimiento que tengo que hacer pues luego hay otras personas que tampoco puedo dejar con las que hemos venido trabajando codo a codo Pepe Aranda tú al secretario de organización de de la CGT o José Manuel Muñoz Poli el secretario general actualmente que bueno hemos sido siempre además de colaboradores bueno somos amigos ya después de tanto vínculo y tanta relación y tampoco quiero dejar en el camino a un hombre que sin ser sindicalista ha hecho mucho por CGT y es el abogado de Málaga que lo tenemos para todo y para todas siempre que lo necesitamos ay ese video es mío me gusta mucho porque yo te conozco ya mucho mucho y siempre te sale esa esa parte de emoción siempre 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 emoción ha hablado de muchos compañeros y yo siempre también recuerdo una persona que siempre que estamos por allí por antequera y organizamos algo viene a verte que es tu madre ella siempre está por allí también apoyándote no quiero hablar mucho porque yo te conozco y sé que me va a salir a lo mejor pero cuéntame que que representa también tu madre que siempre aparece por allí apoyándonos en cualquiera cosa que organizamos bueno mi madre es el soporte es alguien que ha padecido mucho en la vida como ya he contado al principio y es alguien que además creo que se siente orgullosa de lo que hago la verdad que tú siempre a nosotras nos pones yo ya lo hablo como como mujer en lo que es el equipo de CGT Andalucía en el cual yo formo parte porque tú también confiaste en mí en un momento determinado y nuestra organización nos llamamos feministas pero no es que seamos feministas de palabras sino también de hecho cuéntame por qué yo me refiero a esto cómo está nuestro equipo montado háblame por qué la CGT es feminista bueno pues CGT Andalucía Ceuta y Melilla en nuestro territorio permanente es absolutamente paritario pero además las colaboradoras del equipo son todas mujeres por lo cual si hay algo por lo que el equipo funciona bien creo que porque está muy bien primero conjuntado y luego las mujeres lo que aportáis las mujeres es algo fundamental para que las cosas tengan ese tacto que creemos que se va necesitando y que el sindicato a nivel andaluz y de las dos ciudades autónomas pues vayamos funcionando pues cada vez mejor y en eso las mujeres tienen mucha 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 parte somos feministas claro que somos feministas las pruebas nos remitimos reclamamos la igualdad real estamos somos el primer sindicato que convocó una huelga general en apoyo al movimiento feminista y a la vez somos ecologistas somos antimilitaristas somos animalistas antinucleares en definitiva somos creemos que como ideología somos la perfección y simplemente tenemos que mostrarnos a la sociedad de que somos la herramienta que necesitamos todas y todos para organizarnos y velar entre todos y todas porque salgamos de este pozo en el que el capitalismo nos quiere metidos para que no podamos autogestionar nuestra vida para que no podamos tener vidas dignas y seamos siempre meras personas sumisas a capital a los bancos a las empresas del IBEX y al empresario cualquiera que se las pinte que siempre están teniendo además la protección de todos los gobiernos de los subjetivos gobiernos incluidos del actual con cuando se dice de progresistas pero lo estamos viendo ahora con la crisis del coronavirus como se mima mucho más a la clase empresarial al capital que a la clase trabajadora y en definitiva por eso insistimos en que debemos despertar la conciencia y debemos como trabajadores y trabajadoras autoorganizarnos y que nuestra voz se oiga porque nuestra voz debe ser la que hable al mundo de las verdaderas necesidades que tenemos como seres vivos en definitiva Miguel y por qué con CGT por qué con CGT y por qué con otros sindicatos por qué CGT no quiere coger subvenciones del gobierno por qué nos debatimos si entra en pactos o no pactos por qué CGT y no otra organización bueno pues lo decía antes se trata de una organización que se toman las decisiones desde abajo hacia arriba desde lo que la militancia los afiliados y afiliadas deciden eso es garantía de pluralidad es garantía de democracia directa y es garantía de que al final las decisiones que tomemos como organización van a ser lo que mayoritariamente nuestra afiliación quiere porque no actuamos como otros sindicatos porque entonces no seríamos la CGT nuestro ADN lo dice claro que es ser libertario no lo voy a repetir ya lo hemos intentado definir antes y por eso yo creo que ahora mismo como organización somos la envidia de todas las demás una organización que no vive de subvenciones de ninguno de los gobiernos una organización que puede criticar a cualquier partido político o a cualquier gobierno una organización que se nutre única y exclusivamente y se organiza con las cuotas de su afiliación nos hace libres y el ser libre hoy día es algo muy valorado que debemos hacer que sea muy valorado y eso es lo que nos da esa libertad es la que nos da poder actuar con total normalidad dentro de lo que supone la normalidad en un sistema capitalista que somos los anormales para ellos somos los anormales los que actuamos normalmente somos los anormales muy bien bueno pues ya para ir terminando solamente preguntarte hacia dónde vamos hacia dónde vamos como organización bueno yo creo que caminamos caminamos lento firme seguro con la cabeza fresca sabiendo qué tenemos que hacer para eso es verdad que nos cuesta muchísimas reuniones para tomar decisiones para que no nos equivoquemos pero creo que estamos en la línea correcta prueba de ello es que cada día son más los trabajadores y trabajadoras que toman como referencia a CGT para organizarse y defender sus intereses y es cierto que tenemos que ir educando paulatinamente a estos compañeras y compañeros que vienen a la CGT en lo que es la idea libertaria para que bueno no tengamos entrismos ni intrusismos que quieran convertir a la CGT en algo que no es entonces creo que vamos en el camino correcto nos podemos remitir a las cifras en cuanto a afiliación y también en cuanto a representación y desde luego estamos convencidos y convencidas de que es el camino desde el codo con codo desde el hombro con hombro para arrimarlos en beneficio de toda la clase trabajadora para al final conseguir bueno la utopía diremos ¿no? pero que bueno siempre está bien que podamos pedir más allá puesto que las cosas nadie nos lo va a poner fáciles y mucho menos un sistema capitalista donde ya tiene a sus aliados sindicales que bueno por lo de sindicales por decir algo porque ya no les gusta llamarse sindicatos les gusta mejor llamarse agentes sociales y desde luego el futuro es nuestro el futuro es de la clase trabajadora en la crisis del COVID-19 se está viendo cuando los trabajadores y trabajadoras no producimos el mundo se para y tenemos que reinventarnos tenemos que acabar con el sistema capitalista y que el poder de la ciudadanía el poder de los trabajadores y trabajadoras lo hagamos valer sobre lo demás primero las personas y luego sus beneficios muy bien bueno pues muchísimas gracias por haberte tomado este té con nosotras muchas gracias esperemos que lo repitamos mucho y vamos a ver la experiencia esta si nos gusta a todas invitaros a todo el mundo a que cada sábado a las 5 de la tarde tengáis esta hora del té rojo y negro con CGT Andalucía Ceuta y Medilla y ya me despido de Miguel Montenegro secretario general de CGT Andalucía Ceuta y Medilla un saludo Miguel saludos muchas gracias y que esperemos que esta experiencia nos sirva y que también nos haga llegar a más compañeros y compañeras que se fijen en CGT para organizarse y defender sus intereses chau 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 chau